Música Mirá, acá estamos haciendo un cuenco con una base, es madera algarrobillo Esto salió de uno de los tronquitos que tenemos ahí En sí, las maderas que se pueden trabajar Por mi preferencia, no hay como el palo santo Palo santo, prácticamente vos haces un adornito, lo que sea, en tu casa Y tenés el famoso, viste, saumerio de palo santo Eso te larga, te perfuma la casa prácticamente todo el día ¿De qué zona es el palo santo? Y la tenemos ya en la parte norte del país nuestro Y mirá, tenemos hitín para lo que es en la parte del campo El palo santo viene muy bien para lo que son los alambrados Porque resiste mucho el tema de la humedad Pero es, como yo digo, es difícil de conseguirlo Y bueno, después tenés lo que es el tema del quebracho Ya tenés mora, el apacho, curupay Que ya prácticamente ya no se consigue por el tema de la exportación Esto es un algarrobillo Es más fácil de conseguir acá en Santiago Ya lo tenemos más cerquita Estamos haciendo un cuenco Faltaría lijarlo un poquito más para que brille Tengo unos proyectos más adelante Que seguramente el año que viene Cuando me vea de vuelta Que los vamos a tener acá Les voy a mostrar un proyecto Que les va a interesar muy mucho a la gente Es un proyecto de reciclaje Que es... Te lo voy a dejar en incógnita Te voy a tirar un par de ideas nomás Va a ser muy parecido a la madera Porque va a tener vetas Se va a poder hacer exactamente Casi en un 80% La misma utilidad que la madera Pero en un material reciclable ¿Y resistente? Resistente, sí, sí No vamos a tener problemas con grieta Ni con humedad No va a ser un material muy pesado Pero sí resistente Bueno, ¿dónde estás ubicado vos? ¿Y cuál es tu actividad principal? Mira, la actividad principal Para mí esto yo lo hago Más por amor Que por dinero A mí la tornería me encanta Hago carpintería artesanal Que se llama La Polaquita Por la misma descendencia del apellido Y hago lo que es tema de tornería En el torno se puede hacer Lo que vos quieras Los diámetros, grosor Lo que vos quieras